Devolución de las copias de obras o proyectos. El Programa Nacional de Estímulos conservará una copia de los proyectos participantes que no resulten ganadores, para investigaciones, estudios diagnósticos, establecer necesidades del sector cultural, también para hacer ajustes a convocatorias futuras. Esta copia se almacenará durante un año contado a partir de la fecha de publicación de resultados. Después será destruida. El Programa Nacional de Estímulos también conservará una copia de las obras ganadoras. Estas servirán también para atender consultas de los interesados y estarán disponibles por un término de 12 años a partir de la fecha de publicación de resultados. ¿Dudas? Descargue el documento. Prepárese y postúlese. Colombia Crea Talento. Ministerio de Cultura.